Todo va quedando listo. Toda la provincia de Pataz se estremece. Todo Talla Bamba se paraliza. Talla Bamba celebra como nunca antes. La mejor fiesta patronal en honor a Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo. Impresionante. Alucinante. Por primera vez llega, 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 llega. Desde Lima. Las más aclamadas, ricas y mamacitas. Alma Bella. Sí, Alma Bella. Cuando estés con ella, dile. Si tu casa fuera a cárcel. Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo. Junto a ellas, la Orquesta Sensación del Momento. NH Internacional. Orquesta NH de Bilberguana. Cuando eras soltero, mi vida era bonita. Cuando eras soltero, mi vida era bonita. Y ahora que estoy casado, yo vivo bien pisado. Y ahora que estoy casado, yo vivo bien pisado. ¿Quieres bailar toda la noche? Impresionante escenario. Luces y juegos artificiales. Vamos, vamos, todos a celebrar. El más grande fiesta en talla bambino. Miércoles, 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 27 de abril. En la Plaza de Armas, desde las 8 de la noche. Seguridad y diversión garantizada. El fiesta en talla bambino más grande que nunca. Miércoles, 27 de abril. ¡Te esperamos! Entradas populares. ¡Lo invito a faltar! ¡Lo mueve! ¡Anavia Producciones! ¡Auspicia! ¡Radio Cadena 100! ¡Radio Master WQ! ¡Y patas al día! ¡Comprestibario!